¿Qué tal amigos? Pues ahora sí nos ponemos en modo Imola 2020, nos ponemos en modo mundial de ciclismo 2020 y vamos a hacer la previa con un invitado especial. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos con la previa del recorrido de este mundial de Imola 2020. Por cierto, que hay sorteo nuevo en el canal que tiene que ver con este libro de Marcos Péreda y que descubrís al final del vídeo y en nuestro Instagram, así que quédate y te contamos de qué trata el sorteo de este libro, bucle de Marcos Péreda. Queda nada ya para que llegue el mundial de Imola y aquí en Apiedepuerto hemos querido hablar con el seleccionador español de ciclismo con Pascual Montparler, que además ya está en Imola, que ya ha reconocido el circuito y queremos que nos cuente cómo va a ser este mundial de 2020, qué ciclistas van a estar ahí delante y cómo es sobre todo el circuito, que tenemos muchas ganas de conocer. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, con muchas ganas de estar aquí en Apiedepuerto y de explicaros todo lo que nos vamos a encontrar estos días aquí en Italia, en Imola, a todos los aficionados al ciclismo. Es un mundial, vamos a empezar hablando de raro, ¿no? Por el hecho de que se ha tenido que cambiar in extremis la sede porque no se pudo celebrar en Suiza, ya teníais todo preparado para Suiza y ahora hay que cambiarlo para Italia. No sé, ¿eso a las federaciones os ha afectado mucho el cambio de recorrido? ¿Ha sido mucho jaleo o ha estado todo bien planificado? Pues ha sido un mes de mucha locura, porque las federaciones tampoco somos súper empresas con un dineral detrás que puedas prever todo esto. Encima, dependes de unos ciclistas que no son tuyos, que están preparando la carrera que más dinero mueve de todo el año, así que ha sido muy complicado. Nosotros nos hemos puesto unas pilas, hemos trabajado durísimo. Como anécdota, os contaré que hemos reservado en todas las ciudades que sabíamos que podían ser candidatas a un hotel. Claro, porque si no, pasas de coger una habitación a un precio razonable, a un precio totalmente irracionable de pagar dos o trescientos euros por persona. Así que hemos tenido un mes con bastante estrés y trasladándole también ese estrés lo menos posible a los ciclistas que preguntaban a ver dónde sería, dónde no sería, cómo iba a ser, íbamos a hacer durante el tour. Así que bueno, un lío. Bueno, vamos entonces a hablar de Imola, que es lo que al final se ha decidido. Este circuito de Imola que, bueno, cambia un poco las características, hay que decir, a lo que nos íbamos a encontrar en Suiza. Es otro tipo de recorrido, no tanto a lo mejor para los escaladores, para los grandes escaladores que hay en el pelotón, pero bueno, es una mezcla interesante, ¿no? Es un circuito muy corto, vuelve a ser el Mundial en un circuito, un circuito de 28 kilómetros que tendrán que pasar varias veces, sobre todo los hombres, porque tienen que hacer 258 kilómetros de etapa. Y es un perfil en el que, según la UCI, destacan dos cotas, ¿no? Que ahora vamos a ir hablando de cada una, pero vosotros que ya lo habéis reconocido, ¿cómo es? ¿Es de carreteras estrechas? ¿Pica mucho? ¿No es tan montañoso? ¿Cómo es ese recorrido? Para que la gente lo entienda, esto es Italia. Italia es carretera estrecha siempre, subida, bajada. Por suerte las bajadas no son nada técnicas, por suerte los pasos que tenemos por pueblos no son nada técnicos, cosa muy rara en Italia, pero tenemos la típica carretera italiana, que si la gente quiere pensar un poco cómo es, pues bueno, un poquito rollo vuelta a País Vasco por los caseríos, subidas muy duras, bajadas, tal. Y después también tiene una parte que ruedas por dentro del circuito de velocidad de Imola, Sí, donde está la meta, ¿no? Se sale y se llega, sí. Exacto, y el circuito, pues, es ancho, es muy bueno, pero claro, ese circuito tiene un grip para los coches y motos de competición, cosa que cuando tú entras con la bicicleta, la bicicleta se coge un montón, así que es otro hándicap el pasar por dentro del circuito. Y luego, en el perfil han detallado dos cotas que van a tener que pasar tanto los hombres como las mujeres. El recorrido de los hombres es de 258 kilómetros y de casi 5.000 metros de desnivel, y el de las mujeres de 143 y de unos 2.800 más o menos. Pero las dos únicas cotas que hay realmente remarcadas en el perfil son la de Mats Solano, que son 2.800 metros al 5.9, pero que tiene el primer kilómetro, ahora te pregunto por él en concreto, al 9.6 con una rampa indican del 13. ¿Es realmente tan duro ese inicio de ese puerto? Es realmente tan duro. Es durísimo, estrecho y encima no te lo esperas. Es el típico circuito que la cuota no te la esperas, que llegas bien normal, medio bajando, y la cuota se te pone la bicicleta de mano súper rápido. ¿Está muy cerca de la salida o en qué kilómetro más o menos lo afrontan? Bueno, pues mira, no te lo puedo decir exacto ahora porque hoy no hemos podido rodar por dentro del pelotón, del circuito, pero sí que está relativamente cerca de la salida. O sea, la segunda, que es la que tiene que decidir la vuelta siempre que se complete esa vuelta, es la de la cima de Galisterna de 2.7 al 6.4, que también tiene, en este caso en medio, indica el perfil un tramo de un kilómetro 300 metros al 11 con una rampa del 14%. Imagino que también lo mismo, ¿no? Carretera estrecha y patapum para arriba. Pues mira, para que los aficionados lo ubiquen un poco antes de verlo, todos recordarán el año pasado la etapa que ganó a la Philippe, la primera etapa del Tour de Francia que ganó, que era una subida que subían por las viñas de Moet-Chandor, pues justo es como ese, igual de duro, lo que pasa es que es mucho más largo. Y encima es el típico repecho que ves donde termina y ves lo dura que es la carretera desde que estás abajo, como si fueran unos dibujos animados que ves que dices, pero ¿cómo tengo que subir aquí arriba si estoy aquí y la carretera está ahí? Pues eso, es más largo, es mucho más largo que aquella cota, así que va a marcar muchísimo. Y luego, pues todas las técnicas que son las subidas, las bajadas no son casi técnicas, vas bajando por, digamos, por la colina muy bien, muy tranquilo hasta llegar a la meta. No tiene nada técnica, una técnica normal. A la hora de imaginarte la carrera, el sábado la prueba femenina, el domingo la masculina, es un recorrido que invita a que en esas cotas se pueda romper por completo el grupo y seleccionar, o que vaya a llegar un grupo para batirse en un sprint, ¿cómo creéis que se puede dar la carrera? Pues mira, para que el aficionado lo entienda, ¿es un mundial para escaladores o para gente de fuerza? Es para un mix, es para ese mix que ha estado durante el Tour de Francia, entre los 10 primeros o el típico que ha brillado en dos o tres etapas duras, digamos, Hirsky, un ciclista de estos que no terminas de ubicar, es para este tipo de personas. Y va a ser un mundial que para verlo desde el televisor sentado en un sofá va a ser precioso. Para sufrirlo como yo lo voy a sufrir va a ser de infarto. ¿Por qué? Pues porque me va a pillar muchas veces muy bien la carrera y otras muchas me va a pillar a contrapié. Y cuando te pilla aquí a contrapié no puedes tirar. Es tan duro que un equipo no puede trabajar. Es tan estrecho que un equipo no puede trabajar. Entonces tienes que centrarte muy bien para que esto no te pase. O sea que la estrategia este año pasa por intentar lo de siempre, ¿no? Meter a alguien en la fuga en el momento que haya una fuga que parece decisiva. Ahora, si estás cerca de la meta y tienes a tu líder bien protegido, intentar echar abajo esa escapada, ¿no? ¿Cómo te imaginas o cómo crees que se puede hacer mejor este recorrido? Porque es lo que dices. En realidad es un recorrido mucho de desgaste, ¿no? Esos 5.000 metros de desnivel y los 250 kilómetros en el caso de los hombres, los 140 en el de las mujeres, eso hace mucho daño a la pierna y en la última vuelta ya las fuerzas van justitas. Sí, bueno, yo lo primero, vengo con mi equipo del Tour de Francia. Tengo que dejarles descansar y voy a ver cómo recuperan. Eso es lo primero. Ahora puedo imaginarme la carrera de mil formas, pero hasta el sábado, antes de que la carrera sea el domingo, no sé cómo vamos a correr porque tengo que ver cómo están las piernas, cómo están esas cabezas y cómo están esos cuerpos después del Tour de Francia. Pero ya te digo, me imagino una carrera en la que no te puedes despistar, en la que tu cabeza va a ser una pieza fundamental. ¿Por qué va a ser una pieza fundamental? Porque vienes del Tour de Francia. Nosotros venimos del Tour de Francia y todas las selecciones vienen con su artillería del Tour de Francia. Entonces hay mucha gente que le ha salido muy bien el Tour, entonces en un momento dado de sufrimiento, de sufrir en la agonía, puede pensar, si hubiera ganado dos etapas en el Tour, hubiera ganado una etapa, o he estado en la general entre los TAT, ¿qué hago aquí sufriendo si me quedan aún las clásicas? ¿Me he quedado en la vuelta? Y en ese momento desconectar. O otros que salen del Tour, que han empezado muy bien, han venido bajando, 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 y en carrera, pues piénsalo, me fue así, al Tour terminé muerto, fundido, ¿qué hago yo aquí? Entonces va a ser una carrera muy mental, y va a ganar el que tenga mucho poderío físico, pero también el que aguante eso mental de sufrir, 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 pasar la carrera, y que pase, que pase, ese es el ciclista que después va a estar en el podio. Todavía no tenemos las listas oficiales de todos los corredores que van a estar, pero bueno, Boat Van Aert, Julian Alaphilippe, Mark Hirsi, Michael Woods, no sé, por decir nombres, a los que sí que se les adapta muy bien este tipo de recorrido. En el caso de la selección española, claro que mira a Alejandro Valverde, evidentemente, pero también va Landa, también está Enric Mas, Soler, hay un bloque fuerte, ¿no? Para tener como varias, entiendo, oportunidades, ¿no? O varias opciones a la hora de luchar esa carrera. Sí, creo que soy de los últimos países que han dado a la selección. Me esperé al último día del Tour de Francia porque quería coger a los que mentalmente y físicamente mejor salieran del Tour. Con lo cual creo que tenemos una selección que a priori es de las selecciones más fuertes que puede haber en la salida, como han demostrado en el Tour de Francia. Lo que pasa que sí que frente a los que has dicho tú, pues igual nos hace falta un rematador de estos que digas, ese tío, yo confío en Alejandro Valverde al 200%, lo digo aquí, lo he dicho siempre, Alejandro Valverde en otro equipo el mismo domingo con la selección italiana, francesa, danesa, a mí me tiemblaría en las rodillas. Yo tendría que poner dos hombres a ese tío. De otra forma lo tengo en mi equipo y sé que si tiene el día y que lo va a tener nos va a regalar una carrera muy bonita. Pero tengo gente que si se mete en un corte, cuidado, cuidado con esa gente que luego llega y gana, llega y está. Sí, ahí por ejemplo, Peillo, Luisle, bueno, Jesús Herrada, David de la Cruz, que también ha terminado muy bien, por cierto, el Tour de Francia, son todos corredores que ya saben lo que es ganar en grandes pruebas y que tienen ese punch también a la hora de saber coger la fuga y rematarla, ¿no? Sí, es el típico ciclista que cuando por radio vuelta te dan la lista de dorsales, dices, Jesús Herrada, ostras, y recuerdas que ha robado más de una cartera en la Vuelta a España, en el Tour, en la Dauphiné, ostras, de la Cruz, lo mismo. Cuando ves el nombre dices, este tío, ostras, este es el que en tal carrera, en la otra, en Pello Bilbao, un asesino. Bilbao poquitas veces deja pasar la oportunidad, pero muy poquitas veces. Con lo cual tenemos un equipo muy correoso, muy correoso, que sabe correr y que va a poner nervioso a muchas selecciones. Oye, a la hora de preparar la estrategia, tú cuando tengas los dorsales de todos los que están, de todas las selecciones, ¿en el Mundial se hacen marcajes? Es decir, por ejemplo, si va Bout Van Aert, que todo indica que es el favorito número uno por el estado de forma que lleva esta temporada. Hay que decir, oye, Valverde, atento a los movimientos que haga este tío, porque este me da mucho miedo y tiene opciones de ganar. Claro, siempre pones a algún ciclista, a otro ciclista. Eso es lo normal. Siempre pones tu selección, pues por ejemplo, donde vaya un italiano, un francés y un, yo qué sé, y un danés, ahí tiene que haber uno nuestro, porque si no, la tostada es para nosotros, para tirar. Siempre existen esas cosas. Y también, pues por ejemplo, a lo mejor, puedes decir en este caso, Soler, no puedes esperarte a que arranque Bout Van Aert, porque una arrancada de esas te deja tieso. Entonces, tenemos que ir por delante, para cuando arranque, estar delante y que nos llegue. Todo eso es lo que nosotros preparamos muy bien, para si pasa esto, nosotros hemos hecho lo otro, si pasa no sé cuántos hemos hecho no sé más, y más en esta carrera, que recuerdo a todo el mundo, que no hay pinganillo. O sea, aquí la charla previa, la charla del bus, tiene que salir a la perfección, porque si yo en ese momento fallo, estamos muertos. Yo ya no puedo, después de una pizarra, ponerles cuando va la carrera a dos minutos, a tres minutos, que no uso pizarra por eso. No puedo ponerles a tirar, a tirar. Si ellos ya lo saben, cuando van a 30 segundos, que o lo cogen o mueren. Por eso, esta carrera es más complicada de lo normal. Normalmente, al no tener pinganillo, los equipos se estructuran de una manera más clara, que a lo mejor durante una gran vuelta, por ejemplo, el Tour de Francia del que venimos. Es decir, Valverde es el líder, y tal y tal protegen. No sé quién a la fuga. ¿Se suele repartir mejor los roles a la hora de no tener el pinganillo? Sí, nombres y apellidos. Y si Valverde en el kilómetro tal no te ves así, tiene que coger tu rol no sé quién y tú tienes que hacer no sé cuántos. Evidentemente, aquí sale la carrera ya escrita. Por eso es tan importante conocer el recorrido, conocer a los rivales y conocerte tú mismo. Porque el día antes marca el éxito o el fracaso de la selección. Porque el día antes es cuando damos la charla. Claro. Entonces, el recorrido, para terminar, es un recorrido duro de verdad, ¿no? Porque lo parece en el perfil, no tan para escaladores a lo mejor como iba a ser el recorrido del Mundial de Suiza, pero es un recorrido rompe piernas. Va a ser un recorrido muy duro porque ya el simple hecho de tener que rodar todo el día en cabeza porque no te puedes despistar porque se te puede cortar la carrera bajando, ya va a crear mucha dureza. Y después el recorrido tiene dos subidas muy, muy duras, pero muy duras. Así que un aficionado va a disfrutar muchísimo. Por cierto, en el caso femenino, como Van Bleuten viene, no sé si va a llegar al Mundial o no, muy tocada. Claro, Van der Breggen o Utrecht Ludwig o... Hay un montón de nombres, pero Anne Santesteban y Mavi García vienen de hacerlo también muy bien en el Giro Rosa, con lo cual entiendo que también motivación con el Mundial femenino. Mucha, mucha. Desde los tiempos de Joanne, yo creo que no estaba la selección tan motivada, el Joanne soma arriba. Y estamos motivados, les voy a decir una cosa, porque ellas han visto que son capaces de hacer cosas. No le tienen ese miedo a la carrera o a los rivales que le tenían hace unos años. La propia Mavi se ha desmelenado ese año. Se ha desmelenado. Y después en las carreras que tuvimos en Pamplona, UCI también. Así que no le tienen miedo. Y es una carrera para no tenerle miedo, correr de cara, con cabeza. Pero si te desmelenas, a lo mejor sacas más que menos, en cuanto a la categoría femenina. Hay que vigilen a Elisa Longo Borghini, que también lo está haciendo muy bien este año. Va a correr en casa con el Trek y seguro que tiene mucho que decir. Bueno, Pascual, pues muchísimas gracias por habernos aclarado cómo es este Mundial de Imola, el recorrido. Mucha suerte con la selección. Y a ver si disfrutamos el sábado y el domingo de dos muy buenas carreras en Imola. Vais a disfrutar de dos muy buenas carreras aquí en Imola. Ya veréis. Muchas gracias a ti por contactarme y por dar difusión a este Mundial. Y ya verás como seguro que el domingo estamos a la altura. Muchas gracias, Pascual. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Y a vosotros, os lo decía al inicio del vídeo, hay nuevo sorteo en A Pie de Puerto en este Mundial de Imola 2020 de este libro de bucle de Marcos Péreda y de la editorial Libros de Ruta. Entráis en nuestro Instagram y vais a ver una publicación con este libro. Tenéis que mencionar a alguien con quien lo leeríais o a quien le pueda gustar, ¿no? Este libro que es una colección de relatos de Marcos Péreda de todas las competiciones que se os ocurran y de toda la historia del ciclismo muy que muy interesante. Así que entra en nuestro Instagram, menciona a alguien, tienes que seguir al perfil de A Pie de Puerto y al perfil de Libros de Ruta y te regalamos en ese sorteo uno de estos libros bucle de Marcos Péreda. Un libro, de verdad, súper recomendado para todos los que os gusta el ciclismo. Y dejadnos en los comentarios quiénes son vuestros favoritos para el Mundial de Imola 2020, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. ¿Qué esperáis de este recorrido que de verdad se plantea muy, pero que muy interesante? Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y nos vemos en nada con el resumen de todo lo que suceda en este Mundial de Imola 2020. ¡Un abrazo!